...la doctora Cecilia Pirolo para seguir hablando, por supuesto, sobre coronavirus. Así es, pocas cosas se han investigado tan a fondo y por tantos profesionales como es este virus, que sabemos que desde que comenzó en Wuhan hasta lo que es hoy en día, han habido millones de afirmaciones y también se han desdicho muchas veces de cosas. Incluso la Organización Mundial de la Salud. Incluso la Organización Mundial de la Salud. Bueno, yo te traigo qué cosas nuevas se han empezado a conocer esta semana acerca de este virus. Por ejemplo, genetistas han investigado, porque también se han dedicado a buscar una relación acerca del virus y el tipo de sangre que vos tenés. Se conoce que está la sangre, la 0, la A, la B y la B. Bueno, los genetistas lo que hicieron a través de una investigación que realizaron con pacientes españoles e italianos, agruparon más o menos 1.600, 1.700 pacientes y lo que pueden afirmar es que aquellas personas que tenían sangre A positiva son aquellas personas que tienen más probabilidad de desarrollar el virus de una manera más fuerte, más virulenta, más grave y que son aquellos que terminan teniendo después más complicaciones a nivel respiratorio y en líneas generales. Diste esta noticia y todo el mundo pensando qué factores, soy B positivo. Bueno, yo soy B positivo también. Pero, a ver, atención acá y por qué hay que tener mucho cuidado con este tipo de información. Si bien es cierto que esto a los médicos les sirve para buscar la orientación y tratar de seguir investigando acerca del virus, esta información, dada así en frío y secamente, puede llegar, como vos decís, a que aquellas personas que son A positivo a preocupar. Lo que habría que pensar es, ¿cuál es el factor de sangre más frecuente? ¿El A positivo? No, el cero positivo. Pero el A positivo está ahí del cero positivo. Es el segundo factor más frecuente a nivel mundial. Entonces, no es de extrañar que si vos extrapolás una cantidad de población que ha tenido la enfermedad, si estamos hablando que dentro de la cantidad de posibilidades que tenés, el A positivo es el segundo factor más frecuente a nivel mundial, también uno cuando toma una muestra aleatoria puede ser que esta afirmación sea debido a que hay una mayor cantidad de gente que es A positivo o cero positivo con referencia al resto de la población. Esto es un poco... Muy bien esa segunda lectura. Claro, porque si no uno se maneja con la información que a veces sale en las redes sociales o que tira a los científicos, y si uno no lo puede llevar y bajar a tierra a líneas globales, se termina preocupando en lugar de terminar informándose. Entonces, me parece que esto era importante aclarar, que si bien es una investigación que puede ser productiva para un futuro, a no preocuparse porque la gente A positiva es la segunda gente en el mundo de mayor frecuencia de este tipo de sangre. Después, otra afirmación que se vio y que dio ayer la Organización Mundial de la Salud, es que los pacientes asintomáticos se demostró que no son el foco de contagio más importante, sino que se sabe que los pacientes asintomáticos, según la Organización Mundial de la Salud, parecería que no son aquellos que contagian más habitualmente. Y lo que pidió la Organización Mundial de la Salud es que aquellos países que en este momento están con los casos más importantes, como nos está pasando a nosotros en nuestro país, porque ha venido para nuestro continente, hagamos más el foco en aquellas personas que tienen síntomas, que presentan síntomas para tratar de aislarlas, que estar buscando permanentemente casos asintomáticos, que no sería lo que propaga en mayor cantidad a la enfermedad. Que ahí de lo que decías, al principio de la pandemia era lo que más se hablaba, ojo con los asintomáticos. Sí, hablaban de los asintomáticos, de los que los asintomáticos podían llegar a tener incluso mayor carga viral que aquellas personas que tenían síntomas. Bueno, es un mito derribado. Eso ya es un mito derribado y por lo menos es lo que se sabe al día de hoy, porque esto es un virus que ha ido no solamente mutando el virus, sino ha mutado la información y lo que la Organización Mundial de la Salud decide informar al resto de la población. Bien. El tercer tema que traigo es que hay un nuevo fármaco que se está investigando a partir del 12 de mayo. En realidad es nuevo en la investigación del coronavirus, pero es un antiparasitario que se conoce porque se da habitualmente en el tratamiento de la sarna, que es la ivermectina, y el Instituto CEMIC, junto con otras organizaciones, están haciendo un protocolo de investigación a partir del cual la ivermectina podría servir en el tratamiento del coronavirus, pero en las fases iniciales. Se probó que este antiparasitario, la ivermectina, que es una droga que es altamente segura, ¿qué quiere decir esto? Que es una droga que cuando uno la da, incluso hasta en una dosis más alta de lo habitual, no es tóxica para el humano y podría, o sea, tiene un bajo nivel de toxicidad para el cuerpo y se puede dar incluso en dosis un poquito más altas de lo normal. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que vio la investigación es que la dosis de ivermectina necesaria para poder frenar la replicación del coronavirus tenía que ser más alta de la que habitualmente se da como tratamiento, como antiparasitario, ya sea en humanos y también en animales. Entonces, lo que se está probando en este momento es si la dosis necesaria de ivermectina que ayudaría a que este virus no se siga replicando, es posible que se lo puedan dar al humano sin generarle ningún tipo de complicación extra o adversa. Esto es algo que recién se está empezando a hacer, lleva nada más que un mes y hasta que se reclute la cantidad de información necesaria, bueno, va a tardar un tiempo. Pero sin lugar a dudas, junto con otras drogas que también se están probando, es importante porque recordemos que la vacuna va a faltar un tiempo largo primero para que se conozca y después para que se apruebe a nivel mundial. Y por último, la última información que tenemos es esto de que salieron científicos, sobre todo en Europa, a decir que este es un virus que no tiene nada que ver con el que se originó en Wuhan y que es un virus que ha ido mutando y que lejos de creer, como se creía en Wuhan, que lejos de lo que se creía es que este virus ha mutado y es más agresivo, que era lo que se pensaba en un principio que podía llegar a suceder, lo que se crea ahora es que este virus ha mutado y ha perdido agresividad. Como esto es en el minuto a minuto, así como cuando empezó dijeron que el virus podía mutar y ser más agresivo o podía mutar e ir perdiendo virulencia, en realidad no se puede esto afirmar en el día de hoy. Esto es algo que hay científicos que dicen que es menos virulento, pero hay otros que dicen que es un virus, que esto sí se sabe, que en comparación con otros virus, yo me agarro siempre de certezas y de cosas que ya están confirmadas porque después va a haber un montón de palabras y de dichos de médicos y de científicos que van a ir empezando como a querer sacar de la realidad y a tergiversar cosas. Entonces, lo que sí se sabe que es un virus, que no es en comparación con otros virus... ¿Dónde empezó el virus? Wuhan. No me sale, bueno. Siempre le cambio el nombre. Los del campo allá dicen Wuhan. Wuhan. Acá es Wuhan. Wuhan, Wuhan. Bueno, yo sé dónde se originó, pero capaz que no lo sé pronunciar demasiado. Andá a ver cómo se pronuncia. Andá a ver cómo se pronuncia. Bueno, lo cierto es que es un virus que en comparación con otros virus no mutó tanto, no tiene mutaciones. Exacto. Y eso es positivo, porque es por eso que se está buscando la vacuna. Pero lo que no se sabe con certeza es si las pequeñas mutaciones que ha sufrido desde que se originó al día de hoy han sido mutaciones que lo han debilitado, como están saliendo ahora, decía algunos científicos, o si realmente el virus permaneció igual y en realidad es otro tipo de virus el que hay ahora y que esto no se ha modificado demasiado. Yo tengo la obligación de darles las dos informaciones para que después cada uno tome la idea que más le cierra en cuanto a la información que tenga. Pero las certezas hasta ahora no son muchas, son pocas y entonces es importante decirlas. Pero las hemos actualizado gracias a la doctora Pirolo. Muchísimas gracias, Ceci. Señor director, póngame la música de ella, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!